En el marco del centenario y previo al Global Big Day, que es el 11 y el 14 de mayo, estaremos en el foro de aviturismo, en el cual tendremos invitados especiales, invitados de talla internacional, nacional y departamental. Y por supuesto, su servidor, Jaime Arnache, quien estaremos hablando de todo el tema de turismo que se encuentra en nuestra región, turismo de naturaleza, ecoturismo, aviturismo en especial. Los invitamos, es el 11 de mayo, a las 2 de la tarde, en el Auditorio Edgar Cote Gravino, en el CPC.